¡Seguimos! ¡Bienvenidos a la fiesta, muchachos! ¡Somos alegrinos de compadre, se va en el país! ¡Empezamos la fiesta, la alegría local, muchachos! ¡Mañana vamos a estar en cero y un veinte de las ocho a la mañana! ¡Se recuerden que ahí en el barrio Albuano Cerro! ¡Un minuto pasacalle! ¡No! ¡Aquí sale con la guitarra con el palco! ¡Aquí sale con la guitarra 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 con la ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, gracias a todos! ¡Cuáles son los dos, chiquillos! ¡Mucha obligatoria para la vida de los músicos, chiquillos! ¡Un gran trabajo de todos! ¡Gracias a ustedes por la asistencia! ¡Nos paga una negociación! ¡Gracias a Umba y a Umba! ¡Los amigos, pasame de final! ¡La invitada de compartir aquí en todos los cerros! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches, chiquillos!